Muy bien, pues aquí estamos esta tarde o esta mañana, o depende de cuándo lo veáis vosotros, que vamos a comenzar una serie de contenidos y el primero, que es mi favorito, porque siempre se empieza por el favorito, va a ser una cabecera de contenidos, de temas de actualidad en inteligencia artificial. De hecho, el nombre que le hemos puesto va a ser Ponte al Día. Ya sé que últimamente me dedico a poner a todo y al final, ¿verdad, Macalena? Pero básicamente la idea es que en este Ponte al Día grabaremos dos o tres episodios al mes, o siempre que tengamos contenidos que sean suficientemente interesantes, porque tampoco os queremos aburrir, y con Macalena, que es nuestra experta en inteligencia artificial, pues iremos comentando ciertas cosas que nos parezcan relevantes. Y bueno, primero, buenas tardes, bienvenida, Macalena. Bueno, súper feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de aprender algo de ti. Pues yo creo, voy a decir, no humildemente voy a decir que espero que sea mutuo, pero porque yo estoy seguro que voy a aprender muchísimo más de ti. Oye, Macalena, ¿y qué te parece si hablamos... El otro día estaba navegando por Internet y me encontré con un artículo que era aprender a mirar una imagen, me parece que era el título en inglés, de Eric Salvallo, que me sorprendió, me sorprendió y además me lo leí entero, que es algo... Yo siempre leo en diagonal y tengo que reconocer que a veces un 30%. Pero este me fue enganchando y aunque era bastante largo, luego lo meteremos en los comentarios del vídeo o pondremos de alguna manera el enlace, pero según lo vi, dije, se lo voy a mandar a Maca porque yo creo que de esto podemos hablar y reflexionar un poco. Se llamaba, si no me confundo, cómo mirar una imagen y tiene que ver con Dalí 2, con el proyecto de OpenAge... Cuéntanos, ¿de qué va esta historia? Bueno, primero de todo, cuando me lo mandaste, pues enseguida tuve muchísimo interés porque siempre que me mandas cosas me resultan muy interesantes. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, vamos a ir poquito a poquito entrando en el artículo. Lo primero que él cuenta es una cosa que tiene su interés, él dice algo así como que los humanos que sentimos y pensamos, pues de repente tenemos una necesidad o una intuición y tomamos una foto a algo y dentro de esa foto, detrás de tomar esa foto, tenemos tanto una parte consciente como una parte inconsciente y así los humanos tomamos muchas fotos. La inteligencia artificial, por el contrario, se alimenta de imágenes, de esas imágenes que tomamos los humanos y este chico de primeras en el artículo ya planteaba un poco la tesis de decir hasta qué punto la inteligencia artificial que crea imágenes a partir de imágenes que hacen los humanos con su conciencia y su inconsciencia, eso qué implica en la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial de alguna manera hereda esa conciencia e inconsciencia o no? Ya cuando yo llevaba un tercio digo yo qué cosas me manda leer Juan Tomás. Un domingo porque yo soy de los que manda un domingo a las horas o en cualquier momento. Impresionante. Me gustaría compartir una foto que tú sabes que es un poco la que la que protagoniza todo el artículo, que es esta foto que veis aquí. Es lo que le pidió a Dali 2. Dali 2 es el último desarrollo que ha hecho Open AI para generación de imágenes. Tú le dices, es una pasada, tú le dices, hay una muy famosa que es un astronauta montando en caballo en la luna que es espectacular, ¿no? Haces así y tienes la imagen, ¿no? Y tiene una generación, una calidad muy buena. Entonces este chico hizo la prueba. El chico la verdad que debe ser una persona, no sé, inquieta por lo menos. Y entonces dijo dos humanos besándose, creo que era lo que él decía. Dos humanos besándose. ¿Dos humanos o dos personas? O dos personas, no me acuerdo. Dos personas. Entonces lo primero, o sea, él muestra esta imagen que creo recordar que era una de las mejores imágenes que había obtenido, donde si os dais cuenta, yo lo primero que pensé cuando vi esta imagen y yo también leo un poco en diagonal, como tú, lo primero que pensé es que se cargaba lo que acababa de decir anteriormente, ¿no? O sea, que realmente si tú generas esta imagen, o sea, si Dalí te genera esta imagen como dos personas que se están besando, no lo está recogiendo bien. Y entonces pensé que la inteligencia artificial no es capaz de poner el alma en las cosas. Esto fue lo primero que yo pensé. Dije, claro, él va a demostrar, este chico va a demostrar que por más imágenes que tú consigas hacer con una inteligencia artificial, ese alma, ese amor, o sea, eso que tú tienes realmente en una foto donde dos personas se besan, eso no lo vas a tener. Esa fue mi principal, mi primera cosa, porque yo soy muy... Yo hablo mucho de inteligencia artificial, pero mucho desde el punto de vista filosófico, de charlar tomando un café. Entonces él, lo primero que te dice cuando ves la imagen, cuando te la enseña y tal, lo primero que te dice es, si una imagen generada por inteligencia artificial no es muy buena, es que los datos no son muy buenos. Magdalena, ¿te parece bien? Porque a lo mejor hay alguien que no sabe lo que es la I2 o cómo se hace el proceso. ¿Podemos explicar para mi madre, o incluso para mí hace dos meses, cómo funciona la I2? Porque esto es lo que es verdaderamente sorprendente. Para dejar súper claro, ¿cómo se ha generado esta imagen? ¿Cuál es el proceso? Tú entras en una página web, cuéntalo tú. O sea, yo creo, que tampoco te creas que soy súper experta, pero yo creo que lo que hace es, a partir de muchísimas imágenes que tú tienes de muchísimos besos, generas aleatoriamente una imagen, ¿no? Parecido. Pero la... Déjame que puntualice solo una cosa, que es lo que más me sorprende a mí, es que básicamente tú entras en una página web o en el sitio en el que se genera. Ah, en el sitio, sí, ¿cómo lo ejecutas? Vale. Ahora no puedes todavía, andale I2, te tienes que... Yo he pedido permiso, yo no he sido capaz todavía. Ahora creo que ya la han liberado, pero es de pago. Ah, no sabía. Cada 50 páginas, te cuestan dos seguros o cualquier cosa así, empiezan a hacer cajas. Se nota ya también que está adentro el consejo Microsoft. Pero esto sí es una maldad. Pero para que lo entienda todo el mundo, básicamente tú escribes en texto. Eso es. En texto escribes dos personas besándose. Besándose. Y no escribes nada más. No escribes nada más. Y la inteligencia artificial, con esa información, va y saca esta foto. Eso es. O varias fotos que él cree, que se corresponden con esto. Y si pones lo de él, un mono en un caballo, paseando, vestido de astronauta por la luna, él con esa información, es capaz de generar un mono hiperrealista. Eso es. Que a mí eso me parece súper mágico. Es decir, que de dos imágenes o que te las encuentres, pero esta imagen está generada a partir de una frase. Sería como texto y te convierte en imagen. Y esto es lo que nos da. Y se lo ha inventado. Esto no existía. Esto no existía. Efectivamente. Entonces, lo primero que dice es, la imagen no es buena, ¿verdad? Maka, independientemente de que tú pienses que esto es porque, o sea, que esto es una prueba de que la inteligencia artificial no tiene alma ni nunca la va a tener, independientemente de esto, hay una cosa que está claro y que es más básico. Los datos no son buenos. Esto es lo primero que dice. Y entonces, él empieza a analizar un poco todo el tema del sesgo que se ve en esta imagen. Por ejemplo, las dos personas que se están besando son un chico y una chica. ¡Piii! Error. Y no solamente en esta foto. En todas las fotos que él está sacando. Porque él enseña más fotos. O, por ejemplo, son blancos los dos. Entonces, ya, o sea, él lo que dice es que en esta primera parte del artículo dice que cuando tú ves una imagen generada por inteligencia artificial, esa imagen te está diciendo mucho sobre los datos que hay detrás. Con qué se ha entrenado, por ejemplo. Exactamente. Con qué se ha entrenado y por lo tanto puedes ver también errores que comete. Él dice, déjame ver si recuerdo bien en el artículo, que algunas de... O sea, no todas las imágenes valen. Por ejemplo, en la base de datos que alimenta esta imagen, por, digamos, por norma de OpenAI, hay imágenes de chica que se besa con chica, pero tienen prohibido imágenes de chico que se besa con chico. ¿Esto te acuerdas de haberlo leído? Yo creo que también han quitado chica con chica porque les parece pornográfico. No, pero una de las dos estaba permitida o por lo menos el chico dice que estaba permitida. La de chico y chico están... Chico y chico estaban mal. Sí. Y chica, chica sí que estaba permitida. Me llama mucho la atención eso. Posiblemente porque soy chica, no sé. Es que esto es súper importante. Si tú ya estás sesgando y solo metes fotos de gente de color blanco y no metes de otros colores, obviamente la inteligencia artificial aprende de lo que ve. Efectivamente. Y de lo que le has alimentado. Y es muy curioso porque al final pone un poco... Fíjate, yo me llamó la atención porque estamos todos tan sesgados. O sea, nosotros ahora hablamos mucho de los ergos de la inteligencia artificial. Pero nosotros los humanos estamos muy sesgados. Yo, por ejemplo, creo que no me hubiera dado cuenta de ese matiz. O sea, no me hubiera dado cuenta, por ejemplo, de que las dos personas eran blancas. Yo te voy a decir una cosa. Ayer estaba viendo una serie con mis hijos pequeños y dije... Y era un momento de terror, era una serie infantil. Va a morir alguien y dijeron, va a morir el blanco. Y dijo, el único blanco que había, porque todos los demás eran latinos, negros y tal. Y dice, ¿y por qué yo? Y dice, porque tú eres la minoría. Y siempre en las películas de terror muere el que es de la minoría. Pero me hizo mucha gracia porque imagínate, esto no es absolutamente normal o a lo mejor sí y no nos hemos dado cuenta. Yo además aquí, déjame también que te diga, yo no he visto a nadie besándose así, parecen dos peces más que... Aquí va él. Vamos, a lo mejor ya me ha meses y que yo beso de otra manera, pero... Eso es muy importante. La primera parte, porque dos artículos me pasaste, el primero y el segundo. En el segundo, él también se centra más en esto, ¿no? En que dice que por qué no se besan en realidad. O sea, lo que para mí era una falta de precisión, que era una falta de alma, él lo analiza y entonces empieza a destapar todo lo que son las normas que tienen que cumplir las imágenes que alimentan DALI y que tiene OpenAI. Y entonces ahí hay muchísimas prohibiciones. De hecho, todas las imágenes donde hay besos apasionados no están en esa base de datos. Entonces, él también se empieza a meter mucho en eso, lo relaciona mucho con Freud, ¿no? Porque un poco, pues, hace un poco el paralelismo entre nuestra consciencia y nuestra inconsciencia, ¿no? Nosotros, realmente los humanos, muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque allá a lo lejos en algún lugar en nuestro cerebro o en no sé dónde, ¿no? Hay cosas que tenemos desde pequeños en el inconsciente y que son las que hacen que nosotros hagamos las cosas, ¿no? Y él hace un poco la similitud con la inteligencia artificial. ¿Me estás diciendo que esta inteligencia artificial tiene inconsciente? Más o menos lo que él viene a decir que me parece que tiene su coherencia es que la inteligencia artificial en el fondo cuando tú le das los datos le estás diciendo lo bueno y lo malo y la estás un poco como limitando en lo que tú consideras como malo. Con las implicaciones que tiene eso de cara al futuro, ¿no? Hay que definir qué es lo bueno y lo malo es bastante complicado. Y hay una cosa que me sorprendió en el segundo artículo porque estos son dos artículos que, claro, se ha generado inconsciencia, o sea, me refiero que la inteligencia artificial podría ser consciente al 100% y no tener, bueno, tener todos nuestros sesgos pero ser consciente pero se ha generado inconsciencia porque se le ha educado en todas las fotos pero sin embargo se le ha censurado, o sea, como si fuese la educación y tú partes de eres consciente del 100% pero te censuran cuando eres de pequeño o se te quedan inconscientes y de mayor terminas reventando por algún sitio. Lo gracioso es que este es el efecto que él dice que se ha producido con Dalí, que se le ha enseñado toda clase de fotos pero luego se ha censurado qué fotos podía enseñar entonces en ese nivel educacional o ya en el último filtro en el esto es lo bueno y esto es lo malo solo tejan sacar fotos buenas que son las que no son porno o las que no tienen algo considerado como normal pero sin embargo él sabe lo que era guarrillo entre comillas y entonces curiosamente el chico el que escribe el artículo empieza a intentar engañar a Dalí que eso me parece apasionante entonces creo que lo primero que le pide es dos personas besándose y creo que es lengua de rana en inglés es frog como si era lengua que se me acaba de olvidar es ton sí, sí tonk frog o frogton y entonces empieza empiezan a salir imágenes que ya el beso es más vividinoso efectivamente y entonces hace bastantes pruebas y de repente prueba dos personas dos huevos dos huevos o dos personas y un huevo yo creo que son dos personas ya es que esto perdonarnos pero Macarena y yo hemos visto tantas fotos y tan surrealistas pero es impresionante que diciendo no sé si dice dos personas se besan y un huevo o dos huevos se besan y personas o algo así o sea hace un juego de palabras y aparece qué pena que no hemos traído esa foto tenemos que haberla traído también yo sí voy a buscarla mientras tanto porque si hay algo que podemos hacer en este programa de Puntas al Día es ser capaz de encontrar dónde está la foto de los dos huevos con beso de rana sí impresionante y el caso es que en ese o sea y consigue que aparezca una imagen que efectivamente recoge no te diría con alma cuanto más pero se salta el filtro se salta el filtro es que esto es lo apasionante si tú pones persona y besándose ha sido filtrado para que no para que eso no redevuelva ningún resultado pero sin embargo si pones no hay un filtro para para huevo dos huevos besándose que es como muy gracioso a la broma pero los besos se besan divinosamente seguro que son dos huevos besándose porque yo como hice la traducción rápida al español seguro que estaba mal traducido para mí las dos grandes conclusiones de esto es bueno quizás tres grandes conclusiones de este chico primero que es impresionante lo que es pensar fuera de la caja impresionante o sea este chico este chico impresionantemente como 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 saca de sí mismo un pensamiento que nunca antes hubiera tenido sí que realmente en vez de pensar que la foto es mala pensar uno que los datos no no son suficientemente buenos dos que tenemos que saber siempre muy bien cuáles son las reglas de las personas que han cogido los datos y que deciden que un dato es bueno o que un dato es malo y luego que que la inteligencia artificial o sea que de alguna manera nosotros podemos más que la inteligencia artificial para mí al final que el chico consiga para mí engaña la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial tiene que obedecer y está obedeciendo desde el punto de vista que está cumpliendo las normas pero tú la engañas el chico la engaña entonces también me parece un voto más a favor del ser humano y su perspicacia y peripecia de ser capaz de tener esa idea feliz que al final consigue engañar la inteligencia artificial y consigue una imagen con un beso que por lo menos parece un beso no te diría que parece una imagen de un beso real pero casi no tiene ese alma que yo veo porque por ejemplo aquí también él se basa mucho en la boca porque luego va todo a lo que es la normativa pero también en la mirada se nota que la foto tiene algo que le falta yo he visto de esta serie he visto como 10 o 11 fotos que él mete en el artículo que por cierto pondremos al final del vídeo y la otra cosa que me impresiona es que las miradas están perdidas yo no sé cómo besas tú pero cuando yo beso le pongo más pasión aquí parece que están viendo la tele desde ojo mirando se pierde toda esa pasión en el intentar buscar voy a generar una foto la inteligencia artificial todavía ha perdido el alma de un fotógrafo exactamente acabo de comprar y me ha llegado hoy un libro de Carlos Sánchez de Nueva York que es un mega fotógrafo y es que son tan buenas sus fotografías que da igual cuántas tengas generadas de Nueva York hay detalles que yo creo que todavía no funciona al final a mí muchísima gente me pregunta si alguna vez la inteligencia artificial va a ser capaz de de reemplazar 100% al humano de ser 100% o sea que no te des cuenta que es artificial y que parece que humana yo me resisto siempre pienso que que no que la inteligencia artificial nos va a complementar y nos va a ayudar a hacer un montón de cosas en la vida que ahora no podemos hacer nos va a empoderar o sea va a ser maravilloso su compañía pero en mi interior tengo claro que nunca va a ser una inteligencia exactamente como la humana por eso que te digo de del alma del humano de de esas cosas que tenemos nosotros que son como mágicas esa capacidad de de intuición ese que lo digo yo mucho ese comportamiento caótico que tiene el humano tú sabes que la máquina es artificial perdóname aleatoria tú en un a una máquina por ejemplo en Dali seguro que tiene algoritmos de aleatoriedad que lo que hacen es pibiriripa ¿no? absolutamente para que no salga siempre esta imagen eso es y hay gente que dice claro pues la aleatoriedad es sustitutiva del caos de la forma del ser humano no el caos es totalmente diferente a la autoridad el caos parece aleatorio pero no lo es porque el humano nosotros somos aleatorios o sea yo no sé lo que yo te voy a decir en un minuto no lo sé o sea mucho de mi pensamiento discurre de manera que parece que no tiene ningún orden pero siempre tiene una razón de ser ese es el caos el caos parece aleatorio pero no lo es detrás de cada movimiento hay una razón yo creo que eso las máquinas jamás van a ser capaces de ser caóticas van a ser aleatorias pero nunca caóticas para mí el mensaje de este chico es primero que sí que tiene esa inteligencia artificial sí que juega un poco con esa consciencia inconsciencia llámalo así ¿no? pero no es lo mismo no no para mí no no o sea no es lo mismo para mí lo que mi subconsciente no es exactamente lo que él dice que esa inteligencia artificial tiene por ahí detrás no es exactamente lo mismo no sé qué piensas tú pues yo iba a contarte tenía por aquí un punto que no sabía cuándo sacarlo y a lo mejor este es el momento yo también le he dado muchas vueltas me refiero a saber hasta dónde van a llegar y qué es lo que nos está mostrando y ahí hay un súper crack que trabaja en Google y que yo admiro muchísimo y que a todo el mundo le recomiendo que si quiere entrar a aprender el did learning con Python su libro se llama did learning con Python y se llama François Collet bueno se escribe Cholet luego me lo pasas sí 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 que es maravilloso no hay ni una sola página ni en ninguno de sus Twitter ¿ah sí? que sobre una sola frase pues me encantan esos escritorios porque es maravilloso porque si te lees un párrafo y no te has enterado te has perdido algo porque no hay ni un solo párrafo de relleno yo hay muchas veces que leo libros yo que sé piensa rápido piensa despacio joder sobra mucho podría haberlo hecho lo podría haber hecho en 50 páginas en casi todos los libros de este estilo dicen que con un capítulo ya sería suficiente absolutamente y es que les pagan les pagan por hojas entonces hay una parte del pago esto es una maldad pero hay una y de verdad que yo hay libros que nunca me quiero perder ninguna palabra o ningún párrafo y este es uno este es uno pero se cuentan son muy pocos y sin embargo otros los leería en resumido.com que esto me va a matar mucha gente en nuestro siguiente ponte al día hablamos del si quieres de resumido.com no de tu amigo solo quería decir una cosa una de las frases porque su twitter es para escribir un libro o para que saquemos un capítulo el día que no tengamos inspiración para un programa de ponte al día directamente nos vamos al timeline de de François y cogemos cualquier tweet y ya verás como nos da y hay uno que me interesa muchísimo que esto realmente lo que ha hecho esta inteligencia artificial es que se ha convertido la frase en un espacio latente en un número de no sé cuántas cifras vamos a poner mil cifras y ha buscado las fotos que él previamente ha ordenado en ese espacio latente o sea cada vez que coge una foto le da un número muy grande y lo pone en n dimensiones supongamos que es un mapa de dos y ha colocado y ha puesto después de un proceso de entrenamiento ha puesto todas las fotos de besos en una zona y todas las de humanos como en otra zona dentro de las de besos y eso es el espacio latente y eso te da un número y cuando ha cogido la frase ha dicho pues esta frase tiene este número y se va alrededor de ese espacio latente y se trae genera una imagen a partir de ese número y como hay besos pues salen besos y por eso ha salido toda esta cosa por cierto tampoco está tan mal si os fijáis en las pestañas en las cejas en el pelo o chapó o sea si tuviésemos que hacer nosotros a mano o en el o en el como se llama el bello facial o sea hay detalles si os fijáis también los ojos son exactamente iguales o sea hay detalles que son de 10 en esta inteligencia de teatro otros no tanto vale entonces lo que decía Cholet es que cuando nosotros hacemos una foto físicamente con una cámara solo estamos cogiendo una parte del espacio latente de esa realidad en ese momento lo que yo ahora recuerdo de ti pues va a ser que estás sentado en esa silla que llevas ese vestido esas gafas llevas el pelo cortado como lo llevas y eso será el espacio latente de mi recuerdo entonces será para hablar en otros temas pero en cuanto empiezas a pensar en espacios latentes empiezas a entender la inteligencia artificial esto no es más que la primera aproximación que ha hecho Dalí de esta frase quitando la parte porno libidinosa o llamarle como X de la frase pues corto toda esta parte todo este espacio latente no te lo saco o no te quiero llevar allí pero sin embargo él ha encontrado como con dos huevos besándose con atornillo o con lengua o como quieras termina creando una frase en un espacio latente que era el que estaba censurado y que estaba en su subconsciente porque se lo habían enseñado entonces para mí el aprender de espacios latentes una vez que lo ves y eres capaz de es muy interesante al final siempre eso que dices de comparar cuando tú haces una foto o cuando una inteligencia artificial es capaz de después de millones de fotos sacar lo que considera una foto esa es el enfrentamiento entre el humano y la máquina sabes que la paradoja de Moravec dice que lo que un humano hace muy bien una máquina no tanto y viceversa donde nosotros somos buenos y brillantes las máquinas no llegan y donde ya son buenas y brillantes nosotros yo jamás sería capaz jamás sería capaz de resumir en una foto millones de fotos no sería capaz ningún humano ella sí pero ella no sería nunca capaz de sacar la foto de verdad la auténtica te quiero decir de sí misma de sus entrañas muy bien pues para ser el primer tema nos hemos puesto listo muy alto ya podemos esmerarnos para el siguiente programa que yo estoy seguro que te vas a esmerar y que vamos a encontrar un temazo para hablar y yo creo yo estoy muy contento como había aprendido un montón como esperaba voy a hacer aquí no sé cuándo se verá esto este programa cuando lo emitiremos yo creo que lo subiremos esta semana pero el jueves estás invitada a la mitad de Machine Learning que lo vamos a hacer aquí y no vamos a hablar de Stable Diffusion en este pero en el siguiente de noviembre que será el 24 ¿y por qué no me llegan a mí? porque bueno no lo sé pero eso lo podemos revisar revisalo que no me ha llegado ¿lo mandáis por email? ¿estás apuntada a la mitad de Machine Learning? no pues a lo mejor no pues si no estás es más complicado pero solo un paso no pues es posible que estuviera como antiguo email ah puede pues apúntate porque en el de este hablaremos de TinyML de cómo meter en máquinas pequeñas el que diriges tú sí sí y que llevo ya 52 mi tap pero en el 53 ¿cuánta cerveza? ¿cuánta cerveza? ¿cuánta cerveza? Dios mío esto es verdad esto no sé bueno si alguna vez llego a hacer algo a lo mejor ha sido por las cervezas de la mitad es fácil que esto también hay que considerarlo o no si no llego podemos echarle la culpa a la cerveza pero el del 24 de noviembre va a ser un especial de Stable Diffusion que es otra versión mucho más abierta que Dalí 2 esto también Macarena nos da para pensar en otro programa y te invito a que lo reflexionemos que es inteligencia artificial abierta o propietaria entonces en el caso de Dalí 2 pues hombre algunos que somos más no sé cómo calificarme abiertos me parece muy duro que los modelos no se publiquen que sea más difícil acceder porque estos modelos llevan millones de horas de entrenamiento y son carísimos pero no están accesibles a todo el mundo y sin embargo hay otros movimientos como Stable Diffusion o tal que sí que publican en Huffington Face o nunca nunca me acuerdo cómo se llama el sitio pero que sí que están abiertos sí que la gente los puede mejorar sí que los puede utilizar y eso también deberíamos hablar pues en el próximo debe ser cerrada o y yo también te voy a decir ya mi postura voy a hacerme un auto spoiler yo creo que tiene que ser abierto y si en estos cinco años ha avanzado tanto la inteligencia artificial es porque todo el mundo está compartiendo como cosas yo pienso mucho como tú de hecho si Boston Dynamics abriera más sus desarrollos robóticos hubiéramos avanzado más rápido exactamente y no porque ahora sabes lo que tenemos gracias a Boston Robotic robot que bailan muy bien pero pero poco más o si hacen otra cosa solo deben saber los dueños pero yo solo los veo bailando cada vez bailan mejor pero ya me gustaría que hiciesen alguna cosa más puede que las hagan pero solo bailan de momento solo vemos que bailan estoy 100% convencido de esto y yo creo que este es para otro día y nada más oye un millón de gracias por venir yo creo que no podemos ser más afortunados con con que podamos ponernos al día contigo en Inteligencia Artificial y yo feliz y feliz y muchas gracias por darme la oportunidad pues nada nos vemos en el siguiente venga chau 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 Gracias por ver el video.